Estas protestas de las más concurridas esta noche es en las calles de Nueva York. Vamos hasta la ciudad de Nueva York con Peggy Carranza que nos tiene en lo último adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como pueden ver, ese es el ambiente que se vive aquí en la ciudad de Nueva York y es que hay una fuerte presencia policial mientras cientos aún protestan. Esto es una protesta que comenzó a las 5 de la tarde en Union Square. Estamos hablando de aproximadamente a 30 calles de esta zona aquí en Times Square y como pueden ver, el tráfico está totalmente bloqueado. Estamos hablando de una de las zonas más transitadas en Manhattan. Esta gente, esta manifestación es bastante pacífica, sin embargo, lo que dicen es incendiario. Llaman al cuerpo policial racista. Como saben, esto ha sido desatado debido a la muerte de dos hombres afroamericanos a manos de policías en menos de 24 horas. Como pueden ver, ellos también se están moviendo y es que se han esparcido por diferentes partes de Manhattan. Eso es todo lo que tengo por ahora. Yo regreso con ustedes con más información. Muchísimas gracias, Peggy Carranza desde Nueva York. Aquí en medio de toda esta...